Los vecinos de Musquis que lo deseen pueden recibir ya en sus teléfonos móviles información relativa a su municipio mediante mensajes cortos. Se trata de un servicio que ha puesto en marcha el ayuntamiento para comunicarse de una forma más rápida con sus vecinos a la hora por ejemplo de hacerles llegar algún tipo de aviso municipal así como apuntes de tipo cultural o avisos de tráfico entre otros. Los textos se pueden recibir tanto en euskera como en castellano y tan sólo hace falta darse de alta en la página web municipal www.musquis.org. Las noticias más importantes de Musquis vamos a intentar de ponerla en el móvil de aquel ciudadano que quiera que le llegue un mensaje a su terminal. Todo esto lo vamos a hacer de forma gratuita y todas las noticias más importantes de Musquis en forma de mensaje breve se enviarán a aquellas personas que activen este servicio dentro de la página web del ayuntamiento. El tipo de noticias que preveemos que se puedan enviar a estos terminales a los móviles serán noticias de todo tipo desde noticias culturales festivas avisos de cortes de agua de tráfico variaciones de los servicios municipales pero mensajes cortos. El ciudadano en darse de alta en el servicio de recepción de noticias puede recibir los textos de estos avisos tanto en castellano como en euskera es una opción a elegir. A este servicio se unirá en breve otro que consiste en enviar publicaciones a través del correo electrónico a aquellos vecinos que se den de alta también a través de la página web. Y este servicio le tenemos que unir a otro que en breve pondremos en funcionamiento aunque todavía no está y se une a otra iniciativa que lo que persigue es también que a través del email del correo electrónico podamos enviar publicaciones a aquellos vecinos que se den de alta también en la página web a través de un newsletter que está asociado a noticias que se efectúan en la página municipal. Es decir, las noticias que genera el ayuntamiento si tú las quieres recibir directamente en tu correo electrónico también no ahora pero más adelante se va a preparar para que estas noticias que comunicamos las pueda recibir cada vecino en su correo electrónico o noticias un poquitín más largas que a veces el ayuntamiento da de que comienza una obra y se pone un cartelito en un barrio o lo que fuese. Tanto en un caso como en el otro el usuario podrá darse de baja cuando lo desee también a través de la página web. La idea de estas iniciativas en palabras del alcalde es fomentar la participación y que los residentes en la localidad estén informados de lo que se está haciendo en su municipio de una forma eficaz y transparente.